Por eso que la inauguración de este edificio del Campus Cajeme de la Universidad de Sonora viene a sumarse a la infraestructura educativa cuya ampliación constante y sostenida que impulsamos firmemente desde el gobierno del Estado viene a fortalecer sin duda alguna la transformación educativa que estamos viendo a lo largo y ancho de esta entidad lo hacemos con una visión de excelencia académica con metas orientadas a modificar para bien el entorno sociocultural de nuestra entidad y con programas de estudios pensados para que las personas desarrollen sus capacidades en armonía con el entorno en el que viven sobre todo en esta casa de estudios que crece y ayuda a crecer en el terreno de lo personal y en el ámbito de lo social ahora también aquí en Cajeme